Los números rojos colocados en las viviendas indican que sus habitantes serán desalojados. Creo que él haga lo que vaya a hacer. No sé si él va a decir el caso o dinero que van a dar. Estamos en espera porque todavía nadie sabe lo que ellos van a dar. Estamos esperando el momento. Yo no creo que nada más sea promesa porque ya yo creo que la cosa es como de verdad. Eso no tienen espera ahora nosotros por aquí. Pero no es la primera vez que las autoridades identifican las viviendas. Sí, hace mucho y han sentado como tres veces. Siempre vienen por aquí y nos buscan en la lista y vienen aquí a la casa. Piden al gobierno decidir lo antes posible el destino que tomarán ya que aún no saben cuándo serán desalojados. Que hagan lo que vayan a hacer ya porque ya como quiera estamos en eso. Pero yo quisiera que si el gobierno hace el desalojo, nos diera con que nosotros comprar un hogar en otro sitio. Quienes viven en esta ribera del río Sama y que serán desalojados para dar paso al proyecto Domingo Sabio, temen ahora que con la temporada ciclónica incrementen los aguaceros y el proyecto no se desarrolle en el tiempo previsto. Esa situación el presidente tiene que resolverla. Resolverla. Maxi Manzueda les informó.